Chibiripa, papai Cairo, chula, ¿dónde estás? Que no te he podido encontrar Aquel día te fuiste como si todo acabara ya Me siento vacío sin estar conmigo Quiero llevarte a la luna y más allá Chula, ¿por qué te fuiste? Sin una explicación Sin decir adiós Chula, ¿por qué te fuiste? Sin una explicación Sin decir adiós Era un día en que tú y yo Nos fuimos escondidas La situación te afectó y te fuiste ese día Yo estaba desesperado buscándote en tu lado Y aunque sea me dijiste lo que te había pasado Tú me vuelves loco, me desenfoco Me vuelves loco, me desenfoco Si no te tengo yo me siento solo No tengo poderes pa' saber lo que tú quieres Pero tengo un corazón que ama y que siente Vuelve, mi amor Que sin ti no puedo más Vuelve, vuelve Por favor, que sin ti no puedo más Mi amor Chula, ¿por qué te fuiste? Sin una explicación Sin decir adiós Chula, ¿por qué te fuiste? Sin una explicación Sin decir adiós Tú te fuiste de mi lado Como si fuera para que un extraño Te pido disculpas Si algún día te hice daño Y extraño cuando nos abrazamos Y nos besamos Y cuando tu madre prece a ver cariño Con regaño Y ese amor En donde se quedó Pasaron muchas cosas Y se hizo un desamor Yo le pedí a Dios Que mi sueño concediera Hice un clamor Para que esto volviera Pero te largaste Y nunca me explicaste Lo que yo había hecho Más quería enamorarte Simplemente amarte Que todo fuera parte Quiero ser ese hombre Algún día tú llamas Y le distes mi amor Dueño de tu corazón Tu principio azul Aunque no tenía razón Todo era mentira Todo el mundo me lo decía ¿Por qué me hiciste eso? Si yo no lo merecía Vuelve Mi amor Que sin ti no puedo más Vuelve 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 Por favor Que sin ti no puedo más Mi amor Chula porque te fuiste Sin una explicación Sin decir adiós Chula porque te fuiste Sin una explicación Sin decir adiós Sin decir adiós Tú te fuiste Y no piensas volver Me lo dices Me lo dices No sé por qué mujer No te quites Me quites No te quites Y vuelve Y yo soy pa' ti Yo no me Le vuelvo a un boy DJ Cairo Esto es Camusis Sobrepasando niveles Vuelveme Que si no puedo más Que music